odia mi patria Vivo con una idea fiel Vengo con una media de Vivo con una idea fiel Ven por culo a España y al rey Odio, odio, odio mi patria Odio, odio, odio Odio mi patria, odio Vivo con una idea que es una guerra de la ley Vivo con una idea que las torturas fallejan ley Odio, odio, odio el patria, odio, 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 odio el patria, odia ¡Vive! Vivo con una idea que es una guerra de la ley Vivo con una idea que las torturas fallejan ley Odio, odio, odio el patria, odio, 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 odio el patria, odio ¡Odio el patria! ¡Gracias!